Pregúntale a la noche si has visto alguna vez Los pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, mi cuerpo es casi yo Las islas que se buscan entre la niebla de los dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella solo yo Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré De gana o cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré 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 No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor